¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá, amigos, con mi review del episodio 7 de Tonikaku Kawaii, Tonikawa, la segunda temporada. Pues bueno, ya con el episodio anterior cerramos todo lo que fue el mini arco del onsen. Y bueno, si algo quedó claro es que definitivamente no ha habido intimidad entre la parejita, Nasa y su casa. Ni siquiera se habían visto desnudos, por lo que pudimos ver en el episodio anterior. Cosa que me decepciona, porque sí, ya me habían hintiado algo los lectores del manga que van al día con la historia. Pero yo quería creer. Pero bueno, ya después de lo visto en el episodio anterior, no hay forma de negar la realidad. Definitivamente no ha sucedido nada. Y yo no sé hasta qué punto esto pueda sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos comenzaron casados. Ya empiezan la serie casados. Bueno, no empiezan la serie casados, se casan en el episodio 1. Entonces ya tenemos dos temporadas, prácticamente temporada y media para ser preciso. Y dentro de la historia hablamos de unos meses que llevan casados. Entonces, pensar que una pareja de recién casados después de varios meses viviendo juntos, no es que están casados y se separaron por circunstancias, no, no. Están casados y viviendo juntos desde el momento en que se casaron. Y viviendo juntos con suficientes espacios de soledad, duermen solos, no está nadie con ellos. O sea, no es que hay una excusa razonable como para pensar que en ese tiempo no ha habido ningún tipo de acercamiento íntimo entre ellos. Puede ser que sí, la pena, la vergüenza y todo eso juegue un papel, pero ¿hasta cuándo? Y por eso es que digo que no sé hasta qué punto eso pueda sostenerse en el tiempo. Hasta ahora lo ha hecho, pero llegó un momento en que la gente empieza a notar que se está forzando el asunto, que se está estirando el chicle demasiado, que se está rizando el rizo en exceso. Y eso pudiera terminar entonces jugando en contra. Pero por ahora, bueno, vamos a ver con qué nos van a salir acá en el anime. No sé exactamente cómo va a ser el siguiente arco, si va a ser algo también muy puntual que se va a resolver en un par de episodios o en el mismo episodio, o si vamos a empezar algo un poco más grande. Solo de una forma de averiguarlo, eso sí, antes de empezar les recuerdo que si quieren ver mi reacción completa a este episodio, acá abajo en la descripción del video, en el comentario fijado, están en las a mi Patreon, ahí pueden ver los diferentes tigres para que vean cuál de ellos les da acceso al contenido exclusivo. Y es un ganar-ganar, ustedes me permiten seguir teniendo contenido en este proyecto. Y acá me recibo una reacción completa, sin cortes, con el audio original del episodio y sin alteraciones en la imagen. Ahora sí, sin más preámbulos, hora de entrar en materia. Pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros mecenas de Patreon, Tamir Cartrejo y Majo Camuy. Gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ciertamente un episodio que me gustó bastante, el tema de ampliar los horizontes me parece que, aunque se contó de manera graciosa, poniendo el acento más en lo ridículo y exagerado de los chistes, en el fondo es una buena lección. Ciertamente cuando uno se casa expande los horizontes y también cuando uno conoce gente. O sea, a medida que tú vas conociendo gente y ampliando tu círculo de amistades, también se van expandiendo tus horizontes. Obviamente cuando una persona se casa, convivir con una persona que es ajena a tu vida, a tu círculo, normalmente cuando estás acostumbrado a estar con su familia y sus amigos, estás de repente viviendo con una persona que hasta hace poco era una extraña, es aprender cómo vive esa persona la vida, sus gustos, la manera en que hacer las cosas. En ese sentido, me gusta mucho el mensaje que hizo transmitir la serie. Del resto, pues conocimos a dos personas nuevas, las dos chicas que salen en el opening, Nakiri y Kiumu. Kiumu la ponen como alguien muy kawaii, muy cute, muy linda. A mí no me lo parecen, me parecen más una chama torpe, medio tonta, así que es inocente, no tiene malos sentimientos de nada, pero hasta ahí no le veo demasiado atractivo. Nakiri visualmente me parece más atractiva, pero es una tomboy de cuidado. Te da cuenta que al final, yo le di una reacción y la pegué. O sea, lo más seguro de la chica termina diciendo que se va a buscar una esposa y tal cual lo dijo, porque es que es un tipo, un tipo, o sea, literalmente la forma en que hablaba con NASA eran los tipos hablando. O sea, que en ese sentido, la tomboy máxima, pues. Que es cierto que ese arquetipo de personaje en lo que es el mundo occidental se ha ido perdiendo, mientras que el anime todavía lo mantiene. Es un arquetipo de personaje que a mucha gente le agrada. A mí no me cae mal y de verdad que se disfruta. Y muchos personajes que yo tengo favoritos pudieran caer en el arquetipo de personaje tomboy, de chica tomboy. De verdad que en ese sentido, verlo acá, me parece que está bien. Del resto, pues, sí tengo que resaltar, porque lo dije al principio, que ver a NASA a su casa dándose besos de manera tan natural en este episodio, hace que no puede evitar pensar en todo el asunto de la intimidad. Una pareja que tiene ya meses viviendo juntas, que no tiene ningún tipo de problema para estar solos en la noche durmiendo, por ejemplo, y que tienen ese nivel de confianza para darse besos ya sin que se pongan rojos, sin que se pongan a tartamudear, sin que se les vaya a explotar el cerebro. Yo creo que pudiera haber un poco más de avance. Vamos a suponer que ciertamente no se llegue a la intimidad completa, pero yo creo que pudiera darse un poquito más de avance, por lo menos para irte vendiendo, para ir allanando el camino y para que, sobre todo, se tenga sensación de progreso. Y eso es algo irrelevante en el tipo de historia. Es una de las grandes quejas que yo tengo con los roncón japoneses en general, que muchos no muestran progreso. Pasan capítulos, pasan capítulos, pasan capítulos y seguimos en el mismo status quo de siempre. Acá hasta ahora no se ha sentido eso, pero el episodio anterior, como les dije, sí me dejó ese sabor chingo en la boca de ver que no ha habido ningún tipo de avance a nivel íntimo. Sí ha habido, pero yo pensé que se había llegado más lejos. Quizás eso fue lo que me chocó, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas de aquí en adelante. Igual me gustó mucho ver que ya por lo menos pasamos esa etapa de la timidez para darse besos. Ya creo que eso es prueba superada. Sí, obviamente hablar del tema sigue generando timidez como le pasó a su casa cuando hablaba con una chica o con Kyumu, pero obviamente hacerlo ya en la intimidad de tu hogar pues ya no genera ningún tipo de conflicto. Buenísimo. En general, un capítulo entretenido. Creo que fue una buena forma de introducir a estos dos personajes que seguramente van a tener mucha más participación de aquí al futuro. No solamente en la temporada, sino en la historia en general, por algo está en el opening y en el ending y pues bueno, de verdad que me lo pasé chévere. Y el otro punto que tengo que decirlo, gente, no puede ser que aquí estén discutiendo que si 26 grados, 27 grados, 28 grados, what the fuck? Eso no es frío. No es frío. No es frío. O sea, me van a perdonar y me van a disculpar. Eso no es frío. Yo tengo ya varios meses con los aires acondicionados de mi casa malos y en esta época del año que las temperaturas están horribles, 26, 27, 28 sería el paraíso para mí. No es lo que me gusta. Yo cuando tengo mis aires encendidos, no están jamás por encima de 20, 18, 19 cuando mucho es lo más alto que los coloco porque para qué tengo un aire acondicionado si no me enfriaba. O sea, no tiene sentido. Para ponerla en 28, en 29 la pago. No, no, no y no y no lo acepto y no me da la gana. Tengo ahorita un ventilador puesto aquí al lado y estoy sudando a mares porque cada vez que grabo con los aros de luz y todo eso sudo bastante. Entonces no me van a decir. O sea, me pareció de verdad que con este acero no me había pasado pero hoy me dieron ganas de entrar a la pantalla a bofetear a los personajes. Por favor, denme ese aire acondicionado a mí. Si lo van a tener en 28, por favor, les agradezco que me lo manden para acá por correo. Yo lo instalo también y listo. De verdad. Por favor, por favor. No, 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 punto, no, no. Eso no tiene justificación. 26, 27, 28 no es frío. Eso no es para que pongan un aire en esa temperatura. Bueno, ¿qué opinan ustedes, gente? ¿Les gustó este episodio? ¿No les gustó este episodio? ¿A qué temperatura ponen ustedes los aires acondicionados? ¿Creen que 26 grados es frío? Espero eso acá abajo en los comentarios. Síganos hasta que les suscribí y no me den like. Si les gusta, comenten el video, no olviden suscribirse que eso me lleva muchísimo. Me pueden salir en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Chocanme con sus en Twitter e Instagram. Chocanme con sus enlaces en Facebook y Twitch. Y acá abajo en la descripción del video te enlaces a nuestro disco que es el gran simile de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas geek que es precisamente en las nublas aséticas específicamente en las nublas de cultivo. Gente, sigan activos los tibres para ser mencionas de Patreon, las suscripciones al canal de Twitch y las membresías de canal de YouTube. A partir de un dólar me pueden estar apoyando económicamente y recuerden que los siguientes mejores que comparten en el fondo en este contenido para llegar a más personas y más discípulos que no unirse hasta secta de cultivo. Con esto, gente, me retiro. No vemos en el siguiente video. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video no olviden darle cariño con un fuerte like y si el contenido del canal les de su agrado recuerden suscribirse que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla no olviden unirse a nuestro servidor de Discord la dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.